El nombre de los Taira debe ser restaurado. Eso es historia antigua. Olvídalo. Estar con los Shirai Ryu me cambió. Como esperaba, Takeda. Extraño pocas cosas de la vida, gángster. Igual. Salvo por Chiyoko. Mi lucha es tan importante como la tuya. Pero no es una que puedas ganar. Aprende de mis errores. No confíes en el dragón negro. No es mi intención, Kenshi. Para salvar a los Takahashi, acaba con los Yakuza. No, eso tardará mucho. Siempre me tuviste en la mira, ¿verdad? Tenía mis sospechas. Puedes derrotar a los Yakuza tú solo. Apóyame o quítate del camino. ¡Gracias! Puedes derrotar a los Yakuza. Gracias.